...estilo masculino desde la escuela Pa' que lo goces a cargo de Pablo Lemo. Fuertes aplausos para los chicos. Fuertes aplausos, vamos. ¿Qué le alcanza el día? Música. 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 Arranca, mezcla la tina, pa' que tu no goce. Aplausos 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 ¡Fuera un aplauso! ¡Fuera un aplauso! ¡Fuera un aplauso para todos los chicos!